Esta es una excelente opción de ejercicio metabólico que puedes incluir en algunas rutinas bien diseñadas. Es un ejercicio con pesa rusa, debe haber control siempre del movimiento, las rodillas no deben quedar por delante del pie, sobre todo en este ejercicio la espalda siempre recta, abdomen sumido y es un ejercicio de potencia, sobre todo empujas muy fuerte, perdón de explosividad, empujas fuerte con tu cadera hacia adelante y la pesa debe quedar diagonal a los ojos, no detrás de la cabeza. Es importante que lo realicen por varios segundos, no es tan importante que le metan mucha carga, sino que tengan más explosividad y un poco de resistencia anaeróbica en este ejercicio. Bien, recuerden abdomen sumido, muy controlados y una técnica siempre siempre eficaz.